El director del Centro de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz, informó que el consumo de cristal ha crecido considerablemente entre los jóvenes yucatecos en los últimos tres años. En 2017 el 1% de los pacientes que atendimos reportó consumir cristal. En 2018 en el primer semestre cerró con 4% y ya durante el segundo semestre del año pasado estuvo cerrando entre 9 y 10%. Entonces sí hay un incremento. Según Roa Muñoz el consumo de esta droga ha registrado un incremento principalmente en cuatro municipios, Butzotz, Ticul, Oshuscap y Chemash. En Mérida nos ha reportado un incremento considerable en el consumo de cristal. Lo que estamos viendo a nivel nacional de los datos que maneja Centro de Integración Juvenil es que el consumo del cristal está generalizado en todo el país. Entonces puede coincidir con algunas comunidades o algunas ciudades con problemáticas muy específicas, pero que se van estableciendo entre los consumidores de drogas como modas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.